El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al Dios Todopoderoso, estamos con usted de gloria a Dios que nos tiene que ir con salud, con energía, para presentarles a ustedes el programa Impacto, el programa del Defensor de los Motociclistas, dos al pecho, uno arriba. Programa de la familia del transporte, en vivo como dice aquí mismo, como va corriendo aquí, nos puede ver por Facebook, en su celular, en donde esté. Usted escribe www, como dice aquí, vea, www.outstream.tv slash channel slash y coloca todas esas letricas que van saliendo más adelante, lo ven, y ahí perfectamente le sale el canal Impacto, el programa de televisión, el canal Televisión Ciudadana. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones que hoy les estaremos presentando aquí en Impacto. Así, fueron pillados estas tres ratas que robaron una prendería en San Andresito la Rosita, abrieron un hueco en el local de al lado que estaba vacío y se metieron por allí, sacaron televisores y otros electrodomésticos que estaban en la prendería. La diputada Ángela Hernández dice que el Ministerio de Educación quiere usar la ley 2016 para presionar a rectores que impongan manuales de convivencia homosexual con órdenes de la ministra de imponer a la fuerza a una organización que se llama Colombia Diversa, compuesta por homosexuales, para que ellos digan cómo deben crear los padres a los hijos, lo que faltaba. La diputada Ángela Hernández responde al senador Armando Benedetti, quien dijo que deben investigar el partido de la concejala Ángela Hernández, dice que por discriminación y por homofobia, que tal este senador honorable HP, honorable padre de la patria, no es padre de la patria, dije yo, HP, honorable padre de la patria, que defiende los derechos de los gays. El mototaxista con antecedentes penales mató a una niña de 13 años en el norte de Bucaramanga. Dicen que se le disparó el arma, pero la niña resultó muerta. El mototaxista fue capturado, pero el juez lo mandó para la casa a pesar de que presenta antecedentes por hurto y porte de armas. El arma era ilegal, además no tenía permiso para porte y tenencia y el juez lo dejó libre como si hubiera matado a un perro. En Villar de la calle 33 con carreras 16 y 17 se esconden ladrones que siguen a sus víctimas para robarlos, como en este caso que más adelante les vamos a registrar, en donde un ciudadano va pasando, los ladrones los van siguiendo y en el momento lo tiran, lo empujan, le roban las pertenencias y el otro con un cuchillo lo medelanta, pero los ciudadanos no hacen nada. En Quirón, Shakira, una perra que fue violada por un sujeto que también es violador de gallinas. La policía capturó a este delincuente de Ibagué que se escondía en Bucaramanga. Estaba solicitado por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir. Mataron de tres puñaladas a agricultores en el mercado campesino de la Mesa de los Santos. La policía dice que un sujeto capturó a los agresores, pero inexplicablemente lo dejaron libre. Cuando este se fue, regresó con otros dos amigos, quienes cuchillo en mano mataron al pobre campesino. Este taxista fue sancionado por un agente de tránsito por omitir la orden en pare, mientras estaba regulando en un trancón, por no acatar la autoridad. Esto le pasará a muchos motociclistas y conductores de vehículos, que a pesar de que el semáforo esté en roco y la gente le dice que pare para evitar el trancón, se quieren meter a la brava. En el playón la policía capturó siete quíbaros de la banda Los Calvos, que tenían envenenados a los muchachos del pueblo donde inicialmente les regalaban la droga para iniciarlos como consumidores. Dirigentes del barrio San Martín hacen llamado para prevenir tragedias ocasionadas por las lluvias debido a las obras que se están adelantando del tercer carril y también a la construcción de edificios que inexplicablemente tienen licencia para construir en un área que antes estaba catalogada como reserva forestal. Por hacer cobro indebido de cambio de pospago a prepago, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de mil millones de pesos a la empresa Movistar, empresa de telefonía celular. Edil de la Comuna 11 José Mendoza pide que mejoren el estado de los puestos de salud que están bastante deteriorados y no hay buen servicio, especialmente en la zona sur de Bucaramanga. Asociación de Conductores de Servicio. En Sanquil, para chiquir resultados a la alcaldía contra la piratería. Los taxistas crearon la Asociación de Conductores de Santander en donde le piden al alcalde y a las autoridades que combatan los mototaxistas y los carras piratas ilegales. Comenzamos con la mejor información aquí en Impacto, el Defensor de la Familia del Transporte. Vean a continuación cómo estos tres ratas abrieron un hueco en un local que estaba vacío, se metieron por ese local, ya habían abierto el hueco y también abrieron el hueco de la prendería y posteriormente entraron a la prendería y robaron televisores y otros electrodomésticos. Esta prendería ubicada en la carrera 15 con calle 46 en el San Andresito, La Rosita. Muy temprano llegaron los tres sujetos, quienes al parecer tenían todo planeado, pues desde días atrás tenían listo el hueco por el que entrarían a cometer el ilícito. Pues aparentemente es un robo, ¿no? Ingresaron a una prendería, a uno de los locales nuestros y robaron. Según las cámaras se robaron unos plasmas, unos computadores. En el video se observa cómo los presuntos ladrones salen con unos televisores. El propietario del establecimiento se percató de lo ocurrido cuando llegó a trabajar. Claro, efectivamente el propietario esta mañana, una vez él ingresa a su local, a la prendería, me llama, me dice, señor administrador, fui objeto de un robo. Efectivamente bajamos, llamamos a la compañía de vigilancia, llamamos a la policía. De inmediato se dio aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar para comprobar el hecho y buscar pistas que conduzcan a dar con el paradero de los delincuentes. La policía hace todo el proceso que hace la policía, la CIGIN hace presencia también y pues ya queda en manos de ellos todas las averiguaciones del caso. Este video de seguridad ahora es clave para las autoridades y así poder establecer la identidad y capturar a los ladrones. Bueno, gracias a Dios pues hubo una reacción oportuna por parte de los celadores, quienes dejaron robar, los que estaban con las cámaras de vigilancia y la policía, que también con las cámaras de seguridad, uno dice, ¿dónde están los policías que manejan las cámaras? Estaban dormidos, estaban durmiendo, echándose una siestica. Bueno, seguimos en impacto. Queremos que usted cuando no tenga plata para el seguro obligatorio vaya a manejar, pero que compre seguro original porque están chiviando los seguros, están chiviando también la revisión técnico-mecánica, entonces compre el manejar. El grupo manejar tiene 24 horas el servicio para venderle a usted, inclusive cuando ninguno otro le venden. Llame al 683-2500. Si no tiene toda la plata, se lo financian, pero llame y vaya directamente para que le financien el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Seguimos. Saludos para los amigos de Pulimotos que están sintonizándonos a esta hora, también para Milenita González, quien pidió unirse a impacto el defensor de los motociclistas por el Facebook. Yo no puedo aceptar personas como amigos en el Facebook porque ya llegué a más de los 5 mil y si sigo aceptando pues me cierran. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es unirse a impacto, la página programa impacto el defensor de los motociclistas en el Facebook y ahí mismo con mucho gusto los agregamos. También saludo para Numa Derley Salamanca, para Medina Alejandro Medina, para Ricardo López, para Luis Alberto Valdés Barrera, también para Laurita Castañeda y su papá don Pedro Castañeda que está sintonizándolos. Saludo motero para quien más. Bueno, son tantos televidentes que a esta hora están con nosotros que más adelante seguimos saludándolos. Saludos también para el negro Mr. Black, Elías Garcés en el restaurante de la quinta brigada, del hospital militar de la quinta brigada que está en sintonía, muchas gracias. También saludo para el señor jefe de estado mayor de la quinta brigada, mi amigo el coronel Jorge Cepeda, también para el señor general Hélder Fabián Quiraldo, Ferley Firaldo que está en la sintonía. También para el mayor Vizcaíno, para todos los hombres de la emisora del Ejército Nacional 92.9. Bueno, para tantos amigos que están allí, los mismos la emisora de la policía, para Paparacito, para Saludo Motero, para mi amigo que tiene, se me olvidó hombre, Víctor Suárez, policía de la Policía Nacional y también para Víctor Suárez el locutor que está sintonizándolos. Y los amigos que están de cumpleaños hoy más adelante los saludamos. Veamos cómo la diputada Ángela Hernández, la diputada que es una mujer de Dios, que quiere rescatar los valores de la familia, porque nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Si son tan arrechos los gays, los homosexuales y si quieren diversidad y si quieren, pues hombre, ir contra la ley de la naturaleza, pues qué bueno que se proqué, hagan dos gays, dos maricas que hagan un hijo o dos lesbianas que hagan un hijo. Si son tan arrechos y si eso es lo que quieren, pero no vengan a imponernos normas de cómo criar a los hijos y cómo educar a los hijos en los colegios. Por eso el debate en la asamblea de ayer. La diputada Ángela Hernández, quien fue la citante a la controvertida sesión, insistió en su argumento de defender los valores y principios sobre los derechos de algunas minorías. Quieren utilizar esa ley porque el artículo 20 deja una ambigüedad, no es muy claro y la quieren utilizar para implementar estas normas LGTBI. Lo que le hemos dicho a los rectores de los colegios en Santander y en Colombia es que no tienen ni están obligados a implementar esta norma, que es un truco que está utilizando el Ministerio de Educación para sancionar, para presionar a los rectores a que incluyan esta norma, pero que no es un alrel de la República, por tanto no están obligados a hacerlo en sus manuales de convivencia. Por su parte, los representantes de la comunidad LGTBI rechazaron esta posición de la corporada y reiteraron su compromiso de respeto, tolerancia e igualdad a la diferencia. Pienso que informar a los jóvenes y que entre los manuales de convivencia estén los apartados que defienden los derechos de absolutamente todos, es fundamental para que la dinámica de esta sociedad apunte obviamente a lo que todos queremos en nuestro país, que es construir la paz. Por su parte, el diputado Mario Cárdenas, también en su condición de sacerdote y la secretaria de Educación de Santander, Ana Dios Tarazona, se mantuvieron en una posición neutral, ya que la norma no obliga a hacer imposiciones, sino a concertar los contenidos del manual de convivencia basados en el respeto y la tolerancia. Conformados por el rector, por los profesores, por los padres, por las asociaciones de padres, ahí es donde tiene que haber una socialización mucho más de este decreto 1965 para que vaya en favor de los colectivos. La construcción y la obligación que tenemos nosotros los colegios es adecuar el manual de convivencia a criterios de inclusión, a criterios de participación y la construcción del manual no es una situación del rector ni de los docentes. Uno de los principios de la construcción es que debe ser colectivo con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Por lo menos medio millar de personas acudieron hoy a la Duma Departamental a expresar su posición con respecto a este controvertido y polémico tema. Bueno, así es la vida, si vieron ustedes, increíble, pero quieren la minoría, son unos poquiticos, quieren enseñarnos cómo criar nuestros hijos, cómo educar a los hijos en los colegios. Es cierto que no debe haber violencia, no debe haber bullying, pero tampoco es cierto que quieren imponer que a los baños de niños entren las niñas y que a los baños de niñas entren los niños porque los niños que se creen mujer. Eso no es así. Aquí nadie nació gay, nadie nació con inclinaciones sexuales distintas a ser un hombre o una mujer. Lo que pasa es que la sociedad, las influencias, cuando el niño se está formando, empiezan a cambiarle la mentalidad al niño. Un niño que se cría con solo mujeres o que se cría con una mamá, solo la mamá, y la mamá no le enseña que es un varón, el niño empieza a adoptar las costumbres de la mamá, a sentarse así, pásenmelo con la otra cámara, con la cámara aquí a la mitad, a sentarse así, ay, acomodando el pantalón como si estuviera quitando las naguas, a orinar sentado, a hacer tantas cosas que hacen las niñas y no lo que hacen los varones porque la mamá no les enseña a que sean varones. Entonces son niños que se crían afeminados e imitando los costumbres porque el modelo que ven no tienen un papá, entonces el modelo que ven es el de su mamá y ves el de una mujer. Entonces adoptan la costumbre de mujeres. Y hay mamás a las que les parece que los niños está bien, no los van educando, no los van criando. No, un momentico papito, usted es un niño, venga a ver, pórtese como un varoncito. O usted es una niña, pórtese como una dama, como una mujer. La mujer es esto, hay que inculcarles eso a los niños criándolos desde niñitos, pero no permitiéndoles que se abracen y duren abrazados el tiempo niño con niño o niña con niña y besándose y eso le parece. ¡Ay, tan bonito el niño, tan tierno, tan cariñoso! No, tan marica, eso no se puede hacer así. Las cosas tienen que ser correctas como deben ser. Saludos para Claudia Borges, que está en la sintonía de Lama Cúcuta, a todos los amigos de Lama Bucaramanga, a Misargen Humberto Cuevas, a su ayudante en Motoclinic, también a los amigos de las cocinas integrales de, ¿cómo es que se llama? Acero Santander, ahí al lado de los vecinos de Misargen, que están sintonizándonos. Saludos para la hermosa Jennifer Medina, que nos sintoniza, dos al pecho y una arriba. Jennifer, saludo a Motero, creo que ese barrio se llama Ciudad Bolívar, si no me equivoco, un placer en saludarla, de verdad que sí. También saludos a Luis Fernando Medina, que nos sintoniza en el municipio de Tona, a Alberto Espino Ayala, también está en la sintonía. Saludos a William Villavizar en el Parador Turístico Divino Niño, a su señora esposa y a Memo y a su hermano arriba en el Páramo de Berlín, donde están sintonizándonos, a esta hora nos están viendo. Qué bien, muchas gracias por la sintonía que nos reportan. También para el director o editor de Vanguardia Liberal, Juan Carlos Gutiérrez, el jefe de reacción. Para Junior, de Power Bikers, que también nos está sintonizando, que viene de la ciudad de Bogotá. César Chiller, que nos sintoniza, las alarmas chileras, las instalaciones de alarmas, de luces, lo que usted necesite, de bloqueos, todo en la calle 55, entre carreras 22 y 23. También saludo a Motero, para el viejo Jorge Chiller. También para Chilaver, del Real Santander, director de divisiones inferiores del fútbol del Real Santander, a Laurita Reyes, de HG. Laurita Reyes es la asistente del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Laurita es la mano derecha del alcalde, una mujer joven, pero muy pilosa, muy talentosa y de mucha capacidad, porque para aguantarle al ingeniero Rodolfo, que es cascarrabias, que quiere todas las cosas así de una y que el hombre quiere todas las cosas ya y honesta y correctas, eso debe ser un reto grandísimo y que una mujer tan joven, con tanta capacidad como Laurita Reyes, esté al lado del alcalde, es una bendición de Dios, porque ayuda a este gran ser humano que se llama nuestro alcalde Rodolfo Hernández. Saludo, Motero. Bueno, también queremos saludar a todos los amigos, pero vamos con más información. Carajo, me salí de dónde era. ¿Con qué vamos? Que me perdí. Ah, con la diputada Ángela Hernández, que dice que el senador Armando Benedetti dice que la mandó que la investigara en el partido de la U, porque la diputada habló de términos muy de discriminación sexual, como así, y de otros términos homofóbicos. No es cierto. Una cosa es que nos paremos en la raya. Mire, yo no odio, no odio a los homosexuales. Lo que pasa es que me gusta mantenerlos de lejitos, y lo mismo en las lesbianas, de lejitos, porque yo reconozco solo hombre y mujer. ¿Por qué debemos amarlos y no discriminarlos? Porque son hijos de Dios también, a pesar de que estén en pecado, pero son hijos de Dios. Entonces, Dios hizo hombre y mujer, acuérdense, Génesis 1.27. Dios hizo hombre y mujer, en ninguna parte dice que hizo homosexuales, ¿y por qué dicen que nacen homosexuales? No. Es que es la falta de fuete y de mucha tolerancia a los padres de los que hacen eso. Pero, ¿por qué piden que investiguen a esta mujer cuando ya no han cometido ningún delito, ni ha cometido ninguna falta contra el partido? ¿Qué tal eso? Pues van a restar votos los del partido de la U, entonces. La diputada Ángela Hernández cuestionó la ley 1620 sobre la implementación de normas LGTBI en el manual de convivencia de los colegios. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el artículo 20, o de dónde es que se está cogiendo el ministerio, el artículo 20 es un artículo muy amplio, habla de la construcción sexual, del placer, del beneficio, del deseo, de la libertad. Entonces, basado en estas palabras, el ministerio ha creado un proyecto transversal que es a través del cual mandó unas preguntas orientadoras a los colegios, donde dice que ya los uniformes no van a corresponder a ningún sexo. El niño que se sienta niña se puede colocar uniforme de mujer y la niña que se sienta niño se puede colocar uniforme de hombre. Los baños también ya no van a ser de un sexo definido, la niña que se sienta hombre bien puede ir al baño de los niños y viceversa. Todo esto fue fundado en la cátedra de ideología, que ¿qué es lo que dice la ideología de género? Lo que dice la ideología de género es que el hombre no es hombre en razón haber nacido con un pene, con un genital físico y que la mujer no es mujer por haber nacido con una vagina. De inmediato, las directivas del partido de la U, a través de un comunicado, rechazaron las declaraciones de la diputada al considerarlas discriminatorias. Consideramos que las declaraciones hechas por la diputada son un acto discriminatorio que viola las disposiciones constitucionales y legales del ordenamiento jurídico colombiano. De igual manera, el partido de la U le solicitó al comité de ética que abra una investigación disciplinaria contra la diputada. Sus declaraciones reflejan una conducta contraria a los principios y no refleja de ninguna manera la postura del partido sobre el referido tema. Al respecto, respondió la diputada Ángela Hernández. Si me van a llamar al comité de ética, estoy completamente dispuesta porque si hay algo, lo que me gusta hablar es de la ética y la moral y para eso estamos dispuestos y preparados. Aún no nos ha llegado esta situación, pero estaremos muy atentos y acordes de cumplirla en la ciudad de Bogotá. El debate sobre los derechos LGTBI en establecimientos educativos inició en la Asamblea de Santander y continuó en las redes sociales. ...que quieren disquejuzgarla, pues, se creen muy santos, uno conociendo a los políticos como son de ratas. Y cuando hay una mujer honorable, honesta en la política, entonces, como no es como ellos, entonces, quieren que se vuelva como ellos. Ay, Dios mío. Primero, como decir, primero muerto que, bueno, lo que ustedes ya saben. Bueno, seguimos. Miren los mototaxistas. Grave, porque hay un tipo que presta servicios de mototaxista en el norte de Bucaramanga. Mató a una muchacha, dice que estaba manipulando el arma y se le fue un tiro. Vea, a nadie le va un tiro. A nadie. Álvaro Jaime es llegado del trabajo. Lo que pasa es que hay personas que quieren hacer de las cosas normales y la policía capturó a este sujeto, pero dice que el juez lo mandó para la casa por cárcel porque el tipo, a pesar de que tiene antecedentes penales por hurto, por porte ilegal de armas, tiene una posesión ilegal de un arma de fuego, no es legal el revólver que tenía. Y así, prestando servicio de mototaxismo. Y como es, hay muchos que van armados de revólveres, de cuchillos, y prestan el servicio de mototaxi y agreden a, ¿cómo se dice? Tratan de violar. Y otros que atracan a los pasajeros, especialmente a las mujeres, las que son pasajeras. En el barrio Santander, más adelante les voy a mostrar una foto de un tipo, que una muchacha que vive en el barrio, perdón, Santander, sí, no recuerdo bien cómo es. De todas maneras, el tipo la llevó para una zona boscosa, le dijo, váyase la moto. La llevó, se puso unos guantes y la muchacha gritó y afortunadamente solo le robó el celular y la muchacha salió corriendo. Pero este tipo es un mototaxista que presta servicio en el centro y en el parque del barrio Girardo, increíble, ¿no? O sea, ¿qué estamos, a qué estamos jugando y cuáles son los que están defendiendo los dirigentes de los mototaxistas? ¿Cómo fue el caso de este mototaxista que mató a esa muchacha de 13 años, que vivía en un segundo piso, vivía en el tercero y dice que cuando bajaba la escalera, tan raro, que bajó de la escalera y se le entró un tiro para la pieza donde estaba acostada la muchacha, tan raro, ¿no? Álvaro Jaimes llegaba del trabajo sobre las 5 y 30 de la tarde y al acercarse a su vivienda notó la presencia de la policía, por lo que aceleró el paso sin saber qué encontraría en su casa, una fatal noticia. Llegué yo a la casa y vi la policía y todo y cuando entré, ¿qué pasó? Que un primo de ella bajó con un arma y se puso a manipularla en la pieza de ella y dicen que accidentalmente salió el tiro y le pegó en la cabeza. Pese a que Vanessa fue llevada rápidamente al Hospital Universitario de Santander, en donde intentaron reanimarla, no fue posible salvarle la vida. El agresor, quien vivía un piso más arriba, fue localizado horas más tarde por la policía. Creo que tiene como unos 20 años por ahí y ya está preso, ya está capturado, ¿sí? ¿Vivían juntos? No, él vivía en el tercer piso, en el apartamento siguiente, nosotros en la parte de arriba. Álvaro Jaimes nos explica cómo el arma entró a la vivienda, pues según él nadie tiene este tipo de artefactos en su casa y los únicos que presenciaron el hecho fue el hermano de la víctima y la novia del presunto agresor. No, nunca. Nosotros no usábamos esos armas en la casa, nunca. Lo que él llegó con eso ahí, yo no sé dónde la sacaría. De la joven se supo que no estaba estudiando debido a quebrantos de salud y la llamaban cariñosamente princesita. Su familia dijo que era seguidora del Atlético Bucaramanga y que con el uniforme de este equipo emprenderá el viaje a la eternidad. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lancé cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados e equibición. Con Lancé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, para los televidentes que siguen con nosotros. Mire cómo en el centro de Bucaramanga roban, pero miserablemente. Esta es una de las poquiticas bandas, de las poquiticas no, de las muchas bandas que roban en el centro. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde están las cámaras de seguridad de la policía? ¿Dónde está la vigilancia? Y las cámaras de seguridad que son tan pila y tan trucha en el centro, ¿por qué están permitiendo que roben a los ciudadanos? Mire este video. Esto ocurrió, mire el video. Este ocurrió en el pleno centro de Bucaramanga, en la calle 33, entre carreras 15 y 16, a las 5 de la tarde y 7 minutos aproximadamente. Esto es subiendo de la calle 33 al lado de la plaza de mercado. Allá, párela ahí, párela ahí, párela ahí. Vea usted al lado donde está el logo de TVC, en la parte superior derecha de sus pantallas. Hay como un pequeño tumulto que se hace allí. Pues viene un señor caminando. Ahí en esa esquina, casi que al lado de la esquina de la plaza de mercado, hay un billar subiendo por la calle 33 con carrera 16 a mano derecha. Hay un billar. Ahí en ese billar se esconden los ratas a repartir el botín y a programar y a campanear quiénes van a robar, quiénes van bien, o sea, a quién pueden robar. Y siempre se aprovechan de personas mayores, siempre se aprovechan de abuelos. Y son varios. Uno con un cuchillo amedrenta al otro y el otro lo va siguiendo atrás. Y entonces veamos cómo rueda el video. Mire usted cómo va subiendo y al señor lo tumban de la moto. Lo tumban de la moto y al otro rata ahí le roban el celular del señor con el bolsillo roto y golpeado. Ahora veámoslo más de cerca. Entonces vea, va subiendo el señor. ¿Listo? Vea, ahí de una vez le van a hacer el viajado. Y el señor se da cuenta que lo van a robar y como que se voltea y vea, lo tiran contra la moto. Y el rata que sale del piso se va y el otro que está de buzo oscuro y sale corriendo. Y se van hacia abajo, vea. Y nadie reaccionó. Nadie reaccionó de eso. No, pero repito solamente la segunda parte. Adelántelo bastante, bastante para que adelante la segunda parte. Porque es que ahí es increíble cómo roban. Y uno dice, bueno, pero estas son las cámaras de seguridad de los negocios cercanos. Y las cámaras de seguridad de la policía que hay en la carrera 17 con calle 33, la que hay en la 15 con 33, la que hay en la 16. Ahí hay muchas cámaras. Y vea, cómo roban a este señor. Y no hubo reacción de nadie. Y mire, ¿y la gente cómo permite que roben? Y nadie reacciona. Se hacen los locos, se van. Ah, por Dios. Y el pobre gente, la pobre gente queda robada. ¿En manos de quién estamos, por Dios? Increíble. Esto pasa en Caramanga muy seguido y todos los días. Una mano de ratas que hay que estar pendientes. Saludos para Diego Cartagena, del grupo de fútbol de la Cancha Marte, que están en sintonía. También saludos para Edgar Serrano Gómez, el gran locutor, la voz comercial de impacto. Edgar, saludo Motero, mi hermana, es un placer. También para la señora Noemí Amaya Zárate. Para Heriberto Villa Moncada, para Luis Fernando Medina González, mi amigo Motero de Tona. Para Gilberto Pavón, para Laura Andrea Sequeda. Para Noemí Amaya Zárate, Fabio Méndez, Fabio Huaca, en la sintonía. Dos al pecho y uno arriba, Fabio. Saludos a Motero. También saludos a Motero para, ¿quién más? Nidiecita Lilicita Zanabria, que está en la sintonía. Muchas gracias. Y por supuesto para una mujer bonita, de Tona. hermosa, de muchos valores, de buenos principios, criada con fundamentos. Una mujer muy valiosa, una mujer ejemplar. Se llama, ay carajo, se me olvidó el nombre de ella porque la conozco. Jennifer Medina, mi amiga Jennifer Medina, que está en la sintonía. Saludos. Veamos a continuación cómo en Girón hay un miserable que viola a Shakira, que violó a Shakira. Y no solamente había violado a Shakira, sino había violado gallinas también. O sea, tiene zoofilia, una enfermedad mental sexual, que le gusta hacer el amor con los animales. Pues ahora eso da entre tres y cinco años de cárcel. ¿Quién es el miserable? ¿Y cuál fue la perrita que violaron? La Shakira. Se trata de Shakira, una canina de Girón que, según denuncian voceros de defensa animal, fue violada por un individuo en varias ocasiones. Esa violación, ese acto zoofílico es denunciable penalmente. Por eso ya tenemos las pruebas, tenemos los testimonios escritos y también el dictamen médico sobre la perrita que se llama Shakira y que había sido violada tres veces por el mismo sujeto. Por primera vez en Bucaramanga, representantes de la Asociación de Defensa Animal, ADAN, instauran una demanda ante la Fiscalía por violación o abuso sexual contra un animal. Tengamos una sanción ejemplarizante contra ese tipo de delitos que, desde luego, atentan contra los derechos de los animales y, en este caso, es aberrante, ya que es una conducta sexual. Defensores de animales aseguran que se están investigando otros casos similares en el área metropolitana de Bucaramanga. Pero sabemos que este sujeto, que vive en un barrio de Girón, es diferente a la ciudad de la Nueva Girón, viola de manera consuetudinaria gallinas. Las penas que genera la violación de derechos animales contempla prisión por tres años escarcelables. Bueno, miserables, para cogerlo y picarlo a pedacitos el pipí, que aprendan a controlar las emociones y aprendamos a respetar los principios que nos da Dios. Saludo para la duradrea, se queda para Álvaro Esparza, Balbuena, Milenita González, que pidieron que los agregue al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas, en el Facebook. Si usted quiere que yo lo agregue allí, con muchísimo gusto, entre a Facebook, José Velázquez Pereira, escriba, o a su Facebook, escriba, programa impacto, pida que lo agregue, con mucho gusto lo agrego, porque no puedo agregar amigos, ya no puedo recibir más solicitudes de amistad. Saludos para todos los amigos que a esta hora nos están viendo. Cuando usted quiera comer rico, quiera comer delicioso, ¿a dónde va? Yo voy a Carbonileña porque como asados a carbón, y a la hora del almuerzo mire lo rico que hay, y a la hora de las comidas rápidas, el fin de semana, en la noche, mire qué delicias, hay estos asados, hay las picadas, hay todo, la pechuguita, la plancha, los, ¿cómo se llaman?, desgranados, el maíz y todas esas cosas, las carnes maduradas, una delicia, mire, cierre los ojos por un momento, mire la imagen, cierre los ojos, imagínese el olor de la carnecita, así cuando está asando con el carbón, que sobre un rico se le hace la uno, la boca, agua, qué delicia. Carbón y leña, ¿qué otra cosa tenemos en carbón y leña? Almuerzos, almuerzos al mediodía, tenemos asados al carbón, almuerzos que llevan media libra de chatas, media libra de sobre barriga, media libra de costillitas, media libra de pechuga, media libra de cerdo, media libra de chuleta de cerdo o punta de anca, lo que usted quiera, o también muchas personas van a almorzar con hamburguesas, unos compran la hamburguesa especial, la hamburguesa mixta, la hamburguesa sencilla, lo que quiera en carbón y leña, y en las noches, por supuesto, carbón y leña, lo atiende en el Mutis, lo atiende en la entrada al barrio El Poblado de Girón, ahí al lado de Puente Loco, lo atiende en el segundo piso del Centro Comercial de la Cuesta y, por supuesto, carbón y leña del Parque Aturbay. Seguimos en impacto. ¿Quién más está con nosotros a esta hora? Ah, perdón, ya dijimos que Jennifer Medina. Ahora vamos a saludar a quién. También a José de Dios, ah, no sé, dice José de Dios te bendiga, pero no me dice quién es, para Laurita Reyes, todo lo que hace esta mujer por el alcalde de Bucaramanga, que ya está en sintonía en este momento. También para todos los amigos de los clubes de motos, para mi amigo César Robles, presidente del Club Catre Chimbas, para Héctor Felipe Hernández también, quien nos está sintonizando. En Ibagué, la policía capturó, perdón, en Ibagué un delincuente cometía varios delitos. Hay muchos delincuentes que cometen un delito en otra ciudad y piensan esconderse en una ciudad diferente. Este tipo había cometido delitos en Ibagué, los que cometen delitos en Bucaramanga también se van para otras ciudades, dice que a esconderse, pero resulta que la policía tiene un aparatico parecido a un celular y que a usted le venga, dígame su cédulo, dígame el favor, venga y cuando le aparece todo el antecedente que está solicitado por orden judicial y de una vez capturado. Este sujeto, como les decía, fue capturado por parte de unidades de la policía metropolitana de Bucaramanga y esperamos que la policía sea más efectiva, por favor, requisando a los motociclistas, no solamente pidiéndole antecedentes, sino requisándolos. A este señor le pidieron la cédula, él no era motociclista, iba caminando. Venía de Ibagué, se quería esconder en Bucaramanga y lo capturó la policía. Coronel Claude del Cadona, ¿cómo se produce esta captura? De igual forma, la policía metropolitana de Bucaramanga logra otra importante captura mediante la utilización de los dispositivos de identificación, PDA, que tiene el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, constantemente se están solicitando antecedentes. Es un dispositivo el cual nos permite, por intermedio de la cédula de ciudadanía, identificar plenamente las personas que se encuentran en la vía y si tiene algún requerimiento con la justicia. En este caso, logramos la captura de una persona que venía huyendo desde el Tolima y que se estaba escondiendo acá en nuestra ciudad de Bucaramanga, y el cual tenía una solicitud pendiente ante la justicia en esta ciudad, en este departamento del Tolima, por los delitos de porte y tráfico, por porte ilegal de armas de juego y por concierto para delinquir. Es de anotar que la policía metropolitana de Bucaramanga, en lo transcurrido del año, ha logrado la captura de 506 personas mediante este dispositivo que nos permite trabajar y dejar a buen recaudo estos bandidos que se vienen a esconder en nuestra ciudad. Justamente le iba a preguntar, ¿qué tan frecuente es que las personas cometen delitos en otras ciudades y se vayan a otras, por ejemplo, como a Bucaramanga, a refugiarse o a esconderse de las autoridades? Encontramos muchos casos, de estos 506 casos, casi que me pongo por ahí el 50% de muchas personas que normalmente cuando saben que tienen algún requerimiento judicial intentan siempre esconderse en otras ciudades. Por eso es importante, este dispositivo nos permite solicitar los antecedentes a nivel nacional en tiempo real. Una vez se pide la orden de captura, se sube de una vez al sistema y alimenta este sistema que con este dispositivo se puede estar verificando en las calles. ¿Y según las estadísticas, ¿ha aumentado el número de personas que han llegado a Bucaramanga justamente a esconderse? Se mantiene, es constante, no solo en Bucaramanga, sino en todas las ciudades del país. Normalmente el bandido, el delincuente, cuando sabe que tiene algún requerimiento intenta desplazarse de la ciudad natal donde reside, porque saben dónde reside, dónde vive, de pronto ya hay una plena identificación, entonces intentan esconderse en otras ciudades. ¿Y de Bucaramanga también salen muchos? También salen muchos, sí. ¡Feliz que está! ¡Gracias! Lanzé, cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. A esta hora para todos los televidentes que están en la sintonía. Un saludo motero especial, grandísimo para todos ellos. Saludos para Javier Salamanca. Gracias a todos los que han comentado los programas, los videos del programa Impacto. Saludo motero también para Alexander Ramírez Carreño. Para José Luis Velázquez, para José Julián Ariza Mesa, para el ingeniero Robert Bugar, mi amigo, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. También para Vladimir Osilva. Son muchas las personas que han comentado los videos, los que pasa José Velázquez. De verdad que sí, qué bendición contar con todas esas personas. Seguimos. Miremos a continuación cómo es que los dirigentes del bar... Ah, no, perdón, no es esa, ¿no? Mataron de tres puñaladas a un muchacho, a un campesino, que tuvo alguna diferencia, alguna pelea, hirió a otra persona. La otra persona no se aguantó al muchacho que mataron. Lo capturó supuestamente un miembro del CTI. Cuando llegaron los otros tres, con el herido y los amigos del herido, cogieron al muchacho, yo no sé por qué no intervinieron, lo dejaron matar. ¿Por qué? ¿Qué pasó eso? Sobre las dos de la tarde, Jesús Alberto Jaime Escalderón, un joven de 23 años, se encontraba departiendo con un conocido. Y al parecer, cuando se encontraban pasados de copas, iniciaron una discusión que obligó a la intervención de la policía para evitar que pasara a mayores. Pues yo aquí me había enterado que ellos salieron peleando. Y el muchacho cortó al otro, y dicen que el otro se fue. Y a él apareció un supuesto de la Fiscalía de Civil y lo detuvo. Sin embargo, el hombre con quien Jesús Alberto había discutido se sintió con deseos de vengarse, por lo que fue en busca de otros dos hombres que más tarde llegaron armados para atacar a Jaime Escalderón. Trajo otros dos y llegaron y lo mataron. Y el que lo haya detenido no hizo nada. Dicen que lo mató, se fue. El padre de la víctima pidió que se haga justicia y además dice conocer a los hombres que asesinaron a su hijo. Sí, tengo que hablar con ellos a ver qué me van a decir, si de verdad tienen las cosas. También aprovechó las cámaras de Oronoticias para solicitar a quienes presenciaron el hecho que se presenten al juicio para que declaren sobre lo sucedido. Asimismo, aclaró que su hijo recibió tres puñaladas que le causaron la muerte, contrario a lo que señalaron otros medios de comunicación. Jesús Alberto Jaime Escalderón tenía una hija de tres años y se dedicaba a la agricultura. Grave la situación, grave hombre que haya pasado eso. Saludos a propósito del mercado campesino a mi amigo Julio Ponce que tiene la parcela ahí, la hacienda bonita de recreo frente a la entrada de acuarela. También saludo a esta hora para los amigos de Arepa Nazaret donde venden unas arepas riquísimas. Yo voy a comer arepas allá en el mercado campesino, Arepa Nazaret porque son arepas de choclo. También saludo, montero, para los amigos de llanerada.com, para Don Edgar y para todos los amigos de llanerada.com donde voy a comer carne de chigüiro a la llanera, una delicia, hay que ir a disfrutar. Y también saludos para el alcalde de Los Santos, Jaime Arenas, quien está en sintonía, a los que ven impacto. Bueno, no se les olvide que Eliud Alvarado es un técnico de automotriz especializado en cajas automáticas, también en direcciones hidráulicas. Usted puede grabar este número que está aquí, 317-684-4508. Llama a Eliud Alvarado, el técnico especializado, para que le haga la revisión técnico-mecánica. No se demora arreglándole un carro, no lo roba porque es un hombre de Dios, un hombre cristiano, un hombre con virtudes, con muchos valores, honesto, honrado, trabajador y que hace las cosas bien. Porque usted hay unos mecánicos que, Dios mío, son ratas, y eso en la moto y en los carros pasa lo mismo. Seguimos, saludamos a esta hora a Sergio Andrés Herrera Pinto, a Amiga del Arte, a Adelaida Adiela López, Loaiza, perdón, Parra, a Néstor López, a Néstor García, a Jorge Jiménez, a Lucelena Rueda Galvis, la doctora de la Fiscalía en el Penal Militar, a Lady Diana, al ingeniero Robert Bugara, a Javier Santamaría, a José Antonio Vergara, a Johanna Suárez, perdón, a Johanna Suárez, a María Valencia Vázquez en Cali, Tuluá, perdón, no, sí en Cali, no está en Tuluá, sino en Cali ahora, la esposa de mi amigo William, a Diego Cartagena, también a Lisset Jiménez, a Liliana Rodríguez, a Zuri Pacheco, a Jairo Ortega Rueda, mi amigo Tracto Mulero, a Gabriel Paipa, a Gilberto Pavón, a Nana Medina Gómez, a Carlos Andrés Flores, a Luis Felipe, Luis Enrique Álvarez Ramírez, Pérez Ramírez, a Mario Álvarez, a John Manosalva, John Pinzón, a Don Alex Álvarez, a J.P. Rojas, bien J.P., hace rata nos saludamos, hermano, un placer, también a Norberto Rodríguez Prada, Lucero Carreño, a Milena Medina, Samir Mejía Ordóñez, a Alexis Chacón, José Luis Vázquez, Ricardo Amaya, Omar Calderón Buenahora, Juan Carlos Orozco Gómez, Diego Alfonso Gaitán, bueno, y todos los amigos que están en la sintonía de esta hora del impacto, muchas gracias, son muchos los televidentes, bendito Dios. Ese taxista fue sancionado por un agente de tránsito porque los agentes de tránsito se paran a regular, por ejemplo, en la 27 o en la González Valencia. Resulta que hay trancón, entonces los agentes de tránsito van viendo que allá adelante ya no, ya no, ya los carros llegaron ahí al orillo de la vía, entonces paran el tráfico que hay aquí, así el semáforo está en verde. Ah, no, pero los taxistas y los motociclistas y algunos conductores particulares se la dan de abejas y ¡pum! pasan haciendo trancón. Entonces, no acatar una orden de alto o de pare de un agente de tránsito, de policía o de cualquier autoridad, investido con uniforme como autoridad, pues eso es causal de sanción. Pues el taxista grabó un video, dice que para acusar a la gente de tránsito, resulta que ese video, yo me puse a mirarlo como se lo voy a mostrar a ustedes, y lo acusas a él porque violó la norma, no le hizo caso al agente de tránsito, que no quiera que llevara a una señora embarazada, que estaba con dolores, que no importa, pero el señor tiene una orden, y si está embarazada y hay trancón, pues ¿cómo se va a meter a hacer más trancón? No, como no hizo caso, el agente de tránsito más adelante lo cogió en la moto, le va a travesar, vengan los papeles, sácame el favor, le voy a hacer el comparendo por esto. Y lo grabó el agente de tránsito como para humillarlo, pero no, felicito al agente de tránsito, que impone la ley y no se deja mamar gallo. ¿Por qué va a hacer comparendo, señor agente? ¿Por qué va a hacer comparendo, señor agente? No me le pago el semáforo en rojo ni nada. Llevo a una señora que va enferma, va con cólico y va para la casa, está embarazada. ¿Y por qué me va a hacer un comparendo, papá? ¿Por qué me va a hacer un comparendo? Porque estoy parando, regulando, tratando la situación. Yo no me le estoy metiendo. Usted omitió la orden mía y cae y se accidenta con una moto ahí. Uy, ¿cuál moto? Uy, qué mentira. Ahí está el viejo. El señor agente. ¿1,45? 1,45. Me va a hacer un comparendo de injusta causa. Yo no me le pago el semáforo en rojo. Yo no me le pago el semáforo en rojo. Pero esa es la orden mía. La señora está acá, yo no me le pago el semáforo en rojo y me va a hacer un comparendo el señor. ¿No me le pago el semáforo en rojo? No, no. ¿No me le pago el semáforo en rojo? ¿No me le pago el semáforo en rojo? ¿Cuál? Ahí se me comete una asciente ahí. Asciente, papá. Tranquilo. Por cualquier que haga la dirección de tránsito. Bueno, me gusta el proceder de ese agente de tránsito 0145 porque hizo las cosas como debían ser. Si no le obedecen y se creen los abejas, a todos los motociclistas, conductores de carros, taxistas que hagan eso, pártanlos. Porque por no partirlos es que muchos siguen haciendo las vainas y creen que las cosas están mal. Y hay que conocer la ley. No solamente coger un carro, una moto y echar para adelante y manejar. No. Hay que conocer cuáles son las obligaciones. Porque como dijo el agente de tránsito, si llega a causar un accidente un motociclista, ¿quién es el responsable? Pues el agente de tránsito. Por no haber hecho las cosas bien. ¿Qué dice el agente de tránsito? En ningún momento le faltaba el respeto. ¿Tienes que respetar? Tranquilo que yo le voy a hacer el respeto. Bueno, el señor agente me da el comparendo. Claro, sí. Porque le faltaba el respeto. No. Había que correr la mitad de carros y ni quiera estaba el semáforo en rojo. Otra cosa es que me le paga el semáforo en rojo. Yo estoy parado ahí por parar. Yo estoy parado ahí por parar. Bueno, lo que está diciéndole el agente de tránsito, no le acató la orden. Debió haber parado. No estaba el semáforo en rojo, pero había trancona adelante. Entonces le dijo que parara. Y si no paró, pues tenga, pártanos. Y yo estoy de acuerdo que pártan a todo el mundo los que hacen esas cosas. Bueno, grave. Cuando usted quiera, señora, ponerse bonita, que le cambien el color del cabello, usted no vaya a ir al salón del barrio donde le fríguen. Vaya a un salón de belleza donde realmente le pongan más hermosa, más bonita. Donde el cabello no se le achile y donde el color no se lo dejen como si usted era con agua oxigenada, se hubiera tinturado el cabello. No, vaya a peluquería Letelier. Le asesoran cómo es la imagen que usted debe permanecer más bonita. O usted como caballero también, porque tienen a Ingrid, a Suiret, allá a la señora Amparo trabajando en Letelier Peluquería. Ahí las novias pueden mandarse a arreglar allá porque tienen todo el kit completo para la novia, para la suegra, para el novio, para, bueno, para todo. Manicure, pedicure, todo ahí que la tienen la C3D. ¿De dónde? Carrera 35, 48, 96, detrás de los siremas de cabecera, pero es mejor que usted llame al 643, 75, 25. Los dirigentes del barrio San Martín, no vamos primero con lo del playón. La policía capturó una banda de jíbaros, la banda de los calvos, que montaron un negocio de regalar marihuana, de regalar bazooka y cocaína para envenciar a la gente en el playón, en un pueblo tan sano, por Dios, y llegaron estos miserables, pues tenga para lo suyo. En una labor conjunta, la fiscalía y la policía lograron la captura de los calvos, una banda que operaba en la zona urbana del municipio del playón y en la vereda del frente. Los presuntos delincuentes involucraban a menores en el negocio ilícito. Logra la captura de ocho personas integrantes de una organización dedicada al tráfico local de estupefacientes. Esta organización tenía una particularidad, que entregaba dosis gratis en parques y en entornos escolares para que los niños hicieran parte de este conglomerado de consumidores y de esta manera mantener el comercio y el control en este municipio. Alias Natilano, un hombre buscado desde tiempo atrás por las autoridades, fue capturado en este operativo, que representa un duro golpe contra este negocio que se movía en esta zona del departamento. La policía hizo un llamado de atención a los padres de familia para que sean ellos los primeros en cuidar la seguridad de los menores que están expuestos a esta clase de peligros callejeros. Donde no escatimamos esfuerzos en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y el llamado fundamental es para que nos ayuden para desarrollar actividades preventivas que permitan aislar y proteger a quienes van a ser el futuro de nuestra sociedad. Los capturados enfrentan ahora un proceso penal por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Y en caso de ser hallados responsables, enfrentarían una pena que alcanzaría hasta los 10 años de prisión. Manejen seguros con el Grupo Manejar. En Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados y quicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira, local 211. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plus, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Si usted fue una de las personas que antes tenían un plan pospago de su celular en Movistar y de pronto cuando quiso cambiarse de pospago a prepago le cobraron 30 mil pesos que si tenía que hacer una recarga de 30 mil para poderlo cambiar, denuncie, vaya porque mire la sanción que le metieron a Movistar por estar haciendo ese cobro indebido, esa irregularidad, ese cobro ilegal se llama. La Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Movistar devolver más de 6 mil millones de pesos a 208 mil usuarios de telefonía móvil por haber condicionado el cambio de modalidad de pospago a prepago con el cobro de una suma equivalente a 30 mil pesos a título de recarga inicial. Con esta conducta, Movistar violó gravemente el régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, es decir, la CRC. Adicionalmente, la superintendencia impuso la máxima multa establecida en la legislación vigente para las infracciones a los derechos de los consumidores suma cercana a los 1.400 millones de pesos. La superindustria logró determinar que la denominada recarga inicial por valor de 30 mil pesos fue impuesta a 208 mil usuarios, pese a que, de conformidad con la regulación vigente establecida por la CLC, el trámite de cambio de modalidad de pospago a prepago tiene carácter gratuito. La orden de devolución de los dineros cobrados irregularmente a los consumidores colombianos, cuya cuantía supera los 6 mil millones de pesos, se constituye en la mayor restitución de dinero ordenada por la superintendencia de Industria y Comercio en favor de los usuarios de los servicios de comunicaciones en Colombia. En la decisión administrativa, la superindustria puntualizó que la imposición irregular de cobros por trámites gratuitos a los usuarios no puede ser ni maquillada ni disfrazada a través de ofertas comerciales u otros servicios del proveedor, pues ello vulnera el derecho de libre elección de los consumidores colombianos. ¡Qué bien! O sea, si usted es una de esas personas afectadas, porque hay que ponerle tatequieto, las empresas de telefonía cobran, joden, molestan y así no deben ser las cosas. Seguimos. Eduard Sánchez Campos está en la sintonía también, Luis Eduardo, Ruy Flores Morales, Fabián Díaz, Luis Francisco Gómez Quesada, Mackenzie Vitz, Mackenzie, bacano que esté en la sintonía, mi amigo Mackenzie. También saludos para Mario Noriega, Gilberto Gómez Quintero, allá lo saludamos, Ferney Amado, Nidia Cita, Lidia Zanabria, Mantilla, Mario Mantilla González, que también está en la sintonía. Uy, aquí hay muchas personas más, espere a ver, espere a ver que estoy perdido. ¡Ay, bendito Dios! ¿Qué hice? Me salí donde no voy a haberme salido para saludar a más televidentes. No, se me fue, se me fue la paloma. Mejor seguimos en impacto. Mostrémosle a continuación ahora a los televidentes cómo el edil de la Comuna 11, José Mendoza, denunció que los puestos de salud de Bucaramanga, lo mismo que dijeron los concejales, están sin médico, sin insumos y están en unas pésimas condiciones. Y eso que Luis Francisco Borges, cuando le dio como cuota política a la Secretaría de Salud al pastorcito mentiroso, el concejal, pues resulta que dice que no, que eso estaba funcionando a las mil maravillas y que eso era lo mejor y como eran los cristianos, pues que eso estaba funcionando perfecto y mire cómo dejaron los puestos de salud, qué miserables, ¿no? Los residentes de sectores como el Toledo Plata, el Rocío y el Porvenir reiteraron su preocupación por la actual situación de las instalaciones del centro de salud que sigue presentando muchas deficiencias en su estructura inmobiliario interior. El centro de salud sigue lo mismo porque el centro de salud, las puertas están vueltas, nada, los baños vueltos, nada, la pintura está vueltas, nada. Usted entrar allá, yo creo que usted entró allá al centro de salud como vio el centro de salud. Entonces, lo que nos falta es que el señor alcalde o el señor gobernador nos ayude con la pintada del centro de salud de allá, porque el centro de salud está vuelto nada, como dijo el compañero presidente que eso se ven zancudos, cucarachas y todas esas cosas en el centro de salud. Mientras que la mayoría de puestos de salud de Bucaramanga presentan dificultades, sectores como la Comuna 9 carecen de un centro asistencial, ya que las administraciones seccional y municipal han incumplido con los compromisos de construcción de uno nuevo que reemplace al que fue demolido para dar paso a las obras del tercer carril, lo que obliga a los usuarios a un auténtico paseo de la muerte, que muchas veces termina en el hospital local del norte. Hay muchos niños, hay muchos adultos mayores, muchos de la comunidad en general tienen que irse hasta el norte, tienen que pagar inclusive 30 mil en solamente el transporte sin subsidiar lo que tienen que ver los problemas para que los atiendan. Nosotros estamos viendo la oportunidad de la comunidad, todos los barrios de la parte baja, venir aquí a la alcaldía y a la gobernación, asigirle al señor gobernador y al señor alcalde que por favor, es tiempo ya de frenar las carreras, las carreras como llamamos, los paseos de la muerte en la comunidad. Pese a que la comunidad insiste en que se ha habilitado este colegio que hace varios años se encuentra abandonado, por ahora las autoridades no se pronuncian, no obstante el compromiso que existe de los gobiernos local y departamental. Pero mucho de esa culpa la tienen también los dirigentes comunales que eran cuotas o lavaperros de los concejales, lagartos de los concejales que creían que todas las cosas estaban bien y vean, nunca le exigieron a ese concejal que hablara a favor de su comunidad en el puesto de salud. Se quedaron callados. Y ahora sí, como lo cogió Rodolfo y no hay plata y el otro lo dejó quebrado, entonces ahora sí están hablando mal que el alcalde que no quiere, no, pero al alcalde le dejaron para tapar los huecos algo así como 600 millones de pesos. Se robaron 46 mil millones de pesos en pavimento y no le dejaron los 46 mil millones para que este alcalde tapara los huecos. Ah, pero sí puso una valla que decía 100% de la malla vial recuperada. Saludo para Oscar Dueñas, Sofi Gómez que está en la sintonía. ¿A quién más tenía que saludar yo a esta hora? Ah, perdón. Antes de irme, permítame un segundito, voy a saludar a Estefany Yulia Patiño Banegas para toda la familia en Piedecuesta, que gran programa y que felicidades, muchas gracias. También para Álvaro Esparza Balbuena, que Dios lo guarde, José, televidente de la novela Ya no dejo ver novela de mi esposa. Ahí viene cuál me veo. Le diseñó un nuevo logo para que cambie la forma, que tiene un casco con el logo de impacto. Si mira bien, parece casco y la visera y el logo. Ah, toca mirarlo a ver, claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos ven a esta hora. Dios los bendiga, nos vemos mañana. Bendiciones, dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.